Bueno amigos de TechCetera, ahora les vamos a presentar otro de los dispositivos o de la familia de dispositivos que se lanzó en el Unpack. Es una categoría que me parece súper chévere, pero difícil. Y para eso le voy a preguntar, si yo tengo un Fold así hermoso y un PC, ¿por qué debería pensar en una tableta? Bueno, digamos que esto es algo o una categoría que viene especializado para este segmento de personas que quieren tener una mayor portabilidad, pero también una productividad adicional. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos nuestras nuevas versiones de Tab S9 de Samsung, que es nuestro Tab S9, Tab S9 Plus y Tab S9 Ultra. Cada una de estas tablets, digamos que en este momento como ustedes las pueden estar viendo, vienen con su respectivo S-Pen, que es el lápiz estilógrafo. Y acabo de decir, no es compatible con el Fold, es un S-Pen especial. Es un S-Pen, es que el S-Pen es especial para el Fold y para el resto se funciona. Si usted lo juegue con otra tablet, funciona perfecto. ¿Listo? Estos vienen ya incluidos dentro de la caja, al igual que el teclado, y lo que hace esto es, digamos, servirle a estos clientes con portabilidad y todo el rendimiento de los equipos. Entonces, la Tab S9 está diseñada para todas estas personas que buscan velocidad, gracias al procesador 8 Gen 2 de Snapdragon que tenemos en este momento de Qualcomm. Segunda generación, hecha para Samsung. Hecha para Samsung. Entonces, ese es el procesador más potente que tenemos acá. Para multitarea, para todos estos diseñadores que buscan, digamos, que estar haciendo multitasking o estos editores que quieren hacer video, fotografía, demás. Esto es una tablet perfecta para ese tipo de usuarios. ¿Qué buscamos? Buscamos que este usuario tenga todo lo mejor de los dos mundos. Es decir, todo lo mejor de la portabilidad con toda la potencia de un computador para que estos equipos sean utilizados para toda la creatividad. Otra de las razones por las cuales a mí se me hace difícil esta categoría es porque Android, en grandes formatos, todavía está en ese proceso de refinarse. Ok. Entonces, la pregunta del millón es, ¿las aplicaciones están lo suficientemente maduras para yo poder viajar y decir, puedo consumir, producir y divertirme con uno de estos Tab S9, por ejemplo, que no sea el Ultra, el de entrada? Claro que sí. Todos estos tablets tienen aplicaciones específicas diseñadas para cada necesidad de nuestros clientes. ¿Esto qué quiere decir? Si usted quiere hacer diseño, tenemos aplicaciones como Clip Studio, que lo que nos permite es poder hacer diseño, dibujo y demás dentro de la aplicación. Tenemos aplicaciones para hacer diseño, edición de video, que también nos permite coger directamente desde nuestros dispositivos Galaxy, arrastrar el contenido a la tablet de forma sencilla y rápida y poder hacer la edición rápida. O sea, para los que no entienden muy bien, estamos hablando de la convergencia. O sea, yo podría tener una foto acá, básicamente la arrastro y va a quedar en mi tablet. Exacto. Y ahí la puedo editar rápido y sencillo con una pantalla mucho más grande, mucho más amplia y adicional, por lo que es reconocido. Navego, encuentro algún texto en internet, lo copio, lo pego y lo mando acá. Exactamente. De manera rápida y sencilla, sin tener que hacer conexión, que venga, simplemente con mi usuario de Samsung Account, esos ya van a estar conectados los equipos directamente. Importante. Entonces, tenemos que tener la misma cuenta, ¿cierto? En los dispositivos. Así es. Y tenemos que estar en el mismo Wi-Fi o no es necesario. No es necesario estar en el mismo Wi-Fi. Simplemente que tengamos en los dos dispositivos la misma cuenta conectada con el mismo usuario logueado, tanto en la tablet como en el celular, si fuera el caso, para poder tener la conferencia. Y una pregunta para los usuarios un poco más avanzados. Aquí estamos hablando de pasar esta información por Bluetooth, por Wi-Fi o por los dos. No, eso no pasa directamente por Wi-Fi, pasa por, digamos, por la red de internet, por así decirlo. Entonces, tienen que tener conexión a internet los equipos para poder tener esa interconexión entre uno y otro y pasar los dos. Importante. Bueno, y ahora, la diferencia entre los tres, ya sabemos que una es la capacidad. El procesador es el mismo. El procesador es el mismo. ¿El precio cambia también? Claro, digamos que el precio se ajusta a cada una de las necesidades de nuestros clientes. Yo cabe anotar una cosa. Digamos que estos equipos tienen la versatilidad de una tablet, pero la funcionalidad de un computador. Esto también gracias a una aplicación que se llama Samsung DeX, que simplemente con el botón aquí, yo simplemente espicho, perdón, que es función DeX, y él me cambia a una interfaz que ya es más hacia un computador. Entonces, me permite tener toda la productividad que yo tengo en un computador y la versatilidad que tengo en una tablet. Entonces, todas estas tablets tienen todas estas funciones maravillosas que le vengo diciendo. ¿Cuál es la diferencia acá? Digamos que el tamaño, más que todo está enfocado en la S9, donde nos desenfocamos en la portabilidad con potencia, donde vamos a tener la misma potencia que tenemos en la Ultra, pero en un tamaño mucho más compacto. Hay una opción que ya es la opción media, que es una persona que quiere algo un poco más ergonómico y quiere tener una experiencia mucho más como estilo computador, adicional, pues pensando en todo el tema del diseño y demás. Y finalmente, pues digamos que la bestia, por así decirlo, que es nuestra S9 Ultra, que adicional, diferente a estas dos, es que esta va a tener doble cámara frontal. Esta tiene una cámara sencilla. Adicionalmente va a tener dos cámaras de 12 megapíxeles en la parte de atrás. Esto en una tablet es una novedad, ¿no? En una tablet es una novedad porque normalmente las tablets no tienen buena cámara. Estas tablets de por sí ya tienen una cámara muy buena que nos va a permitir utilizarlas con todo el tema de productividad. Acá me voy a permitir hacer una prueba, porque es que esto suele ser no tan fácil. Si quiere, hagamos una cosa para que le quede más sencillo. Ajá, le quitamos el teclado. Le quité el teclado. Y entonces acá lo que voy a hacer es abrir la cámara. ¿Dónde está la cámara acá? Si quiere. Ah, mire, mire. Si quiere, yo se la tengo. Hágale. Eso. Listo. Y ¿dónde veo la diferencia en las frontales? O sea, ¿cómo cambio? Entonces, las frontales, lo que hacen estas dos cámaras no necesariamente es ajustarlo cuando uno está en una llamada. Entonces, cuando usted está en una llamada, él va a hacer el, digamos que el ajuste automático del framing a lo que usted está haciendo en este momento. ¿Sí? Ok. Entonces, eso lo va a hacer automáticamente la cámara frontal. O sea, él va a cambiar entre el ángulo corto y el ángulo amplio dependiendo de la necesidad de cada uno de estos clientes. Ok. ¿Sí? O sea, si yo estoy en una reunión solo, él va a utilizar el ángulo corto. Pero si estoy en una reunión, digamos los dos, él va a ampliar el ángulo y voy a tener toda la versatilidad de ese tema. ¿Sí? Perfecto. Está interesante. ¿Ese es un caso de uso que lo veo un poco difícil? No, en esta, sí. Claro. Digamos que, ¿cómo le vería yo el caso de uso para esa tablet? Digamos que si yo tuviera que escanear un recibo o escanear cualquier otra cosa, no necesito tener otro aparato para poder hacerlo. ¿Por qué qué? Pues lo puedo hacer directamente acá, levanto, escaneo y lo puedo utilizar. ¿Sí? Sin embargo, también puedo tener otras usabilidades, como le decía. Yo puedo tomar la foto desde mi S23 Ultra, que tiene la mejor cámara en este momento, y pasarlo directamente acá. Y hacer la edición. ¿Qué capacidades tenemos a nivel de cámara? Entonces, estas dos cámaras son de 12 megapíxeles. ¿Sí? Digamos que una es ultra guay. ¿Y las frontales? Y las frontales es de, si no estoy mal, de 5 y de 8 megapíxeles. Ok, perfecto. Y me imagino que como son dos, vamos a tener un efecto bokeh muy chévere. Exacto. Específicamente para el tema del efecto bokeh y adicionalmente, como le decía, para el tema de reuniones y demás, donde vamos a tener que ampliar el ángulo de visión, dependiendo de la necesidad de cada uno de los clientes. Que en el sistema operativo que viene con la tablet, que es el One UI 5.1, con el skin de Samsung. Sobre Android. Sobre Android 13. 13. Ajá. Va a funcionar automáticamente. Entonces, no voy a tener que tener ningún ajuste, sino que ahí me va a aparecer la opción fácil y rápida. Perfecto. Muchas gracias. Listo. 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 Listo.